Hay entrevistas y hay personalidades de la provincia que a mí me gusta entrevistar porque tiene una opinión muy abierta y ha trabajado muchísimo por esta provincia. Estoy hablando nada más y nada menos que la doctora Soña Escudero. ¿Cómo le va, doctora Escudero? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bien, me alegro volver, como le dije, fuera del aire, tenerla de vuelta al aire nuestro, a la entrevista nuestra y preguntarle un montón de cosas, porque la verdad que hemos visto con mucha satisfacción que ya está recorriendo la provincia, habría una posibilidad de precandidatura a diputada nacional, o sea que volvería a la legislatura nacional otra vez y me imagino que vamos a volver, va a volver con un gran bagaje de información, con muchas cuestiones que por ahí le quedó pendiente de la gestión cuando fue senadora y todo lo que se fue agregando ahora, ¿no? Hablemos de violencia de género, hablemos de poder judicial, hablemos de dos por uno. Sí, efectivamente, bueno, muchas gracias por el contacto, un gusto estar nuevamente charlando contigo, Pablo, y también, por supuesto, con Macarena, que sé que comparten el programa. Muchísimas gracias, doctora. Sí, efectivamente, desde el año pasado hay distintos grupos de militantes que me vinieron a hablar sobre la importancia de volver a participar en este año donde la elección legislativa va a empezar a marcar hacia dónde van las preferencias del electorado con caras, ¿no? a todos los pasos importantes que se van a dar el año que viene y en el 2019. Y bueno, la primera disyuntiva es que eran grupos pertenecientes a distintos espacios, algunos que querían jugar por fuera del Partido Justicialista y otros por dentro, y la primera decisión que tome conscientemente, la primera es, sí, es un momento importante, hay que participar, ayudar a construir el futuro, y la segunda, yo quiero participar dentro del Partido Justicialista, que es mi partido de pertenencia, que es el partido que considero que es el partido de la justicia social, el partido de la solidaridad, el partido que busca la ampliación de derechos y especialmente la promoción de los sectores más vulnerables. De modo que ahí estamos, con esta decisión ya tomada, participar en la competencia interna, que se hagan las PASO, que verdaderamente cada uno de los espacios políticos le dé a la ciudadanía la posibilidad y la oportunidad de seleccionar a los candidatos que quieren que lleguen a las elecciones de octubre. Seguro. Doctora, hoy repasando un poco su historia y leyendo, ¿no?, releyendo declaraciones suyas, me encontré con una del año 2014, donde usted decía, yo lo escucho a Olmedo y atrasamos 30 años. ¿Sigue manteniendo esa postura y ese pensamiento, inclusive las últimas declaraciones de Alfredo Olmedo? Bueno, Alfredo la verdad que tiene ahora un nivel de conocimiento a nivel nacional, justamente por estas declaraciones suyas, que a veces parecen ir a contramano de lo que piensa la sociedad. Yo tengo un afecto obviamente por Olmedo, nos conocemos desde hace muchos años, pero obviamente no comparto muchas de estas declaraciones altisonantes. Lo de su voto en el 2x1 obviamente sería algo en lo que yo comparto que atrasamos 30 años, ¿no?, y un poco más, porque es una visión atrasada de lo que fue el conflicto que vivió la Argentina, el conflicto violento. No es lo mismo una persona individual que sale por una cuestión política a poner bombas o a matar, digamos, eso está cometiendo un delito de tipo común, ¿no?, un delito individual que tiene, bueno, todo el Código Penal para avanzar sobre él. Otra cosa es quien siendo funcionario del Estado utiliza el poder extraordinario que le da el Estado para comer delitos y para matar y hacer desaparecer personas y sustraer bebés nacidos en cautiverio como una metodología sistemática de asesinar personas. Ayer leíamos declaraciones de dos personajes de Buenos Aires, uno es la Nata y el otro es la señora Elita Carrío, en donde salían como adelantándose un poco y pidiendo protección de que por qué estos asesinos de lesa humanidad, que están ya con tres, cuatro, cinco perpetuos cada una vez en algunos lugares, por qué lo teníamos que tener en cárceles siendo que tenían 90 años. Y mi pregunta es, la pregunta que hacemos en el piso, ¿es un razonamiento coherente pedir que sean liberados a su casa por más que tenga 90 años? Porque cuando fueron jóvenes hicieron los crímenes de lesa humanidad, los cometieron. Entonces, ¿cuál es el punto de vista suyo? Yo creo que es correcto que con relación a las personas condenadas y aunque sea por delitos de lesa humanidad, al llegar a determinada edad, es correcto que la detención y que la prisión, digamos, y la reclusión sea domiciliaria por una cuestión humanitaria. O sea, el Estado no puede ser vengativo, el Estado tiene que ser justo. Y las cárceles argentinas, lo sabemos todos, no están en condiciones de atender a personas que tengan problemas de salud delicados. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que habrá que atender las situaciones porque habrá que ver, bueno, si esa reclusión domiciliaria puede ser controlada o no. Ahí donde no puede ser controlada, bueno, tendrá que seguir en la cárcel. Pero si hay una posibilidad de que haya una detención domiciliaria controlada porque hay una situación de fragilidad de salud importante en razón de la edad, yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la liberación del 2x1. Obviamente. Esto es otra cosa. ¿A usted le pareció de importancia, doctora Escudero, lo rápido que fue puesta en vigencia esta ley para poder frenar el 2x1 en el caso de genocidio? Sí. El récord, ¿no? Sí. Pero es la capacidad que tienen que tener las instituciones. Porque si no tenemos esta capacidad de reaccionar rápidamente, después vamos delegando potestad en el poder ejecutivo y lo convertimos en un superpoder a quien nadie lo para. Entonces, cuando el Congreso tiene que salir a darle una respuesta, tiene que hacerlo y en este momento estuvo a la altura de las circunstancias. El Congreso advirtió la gravedad del fallo, la posibilidad de otros fallos en cadena, que realmente hagan que la gente salga a la calle masivamente y dio la respuesta que la ciudadanía esperaba. A mí me parece muy bien y me alegro que hayan podido juntar el quórum necesario para avanzar en esta sanción. Sí me preocupa que hubo ausencias importantes de legisladores salteños. Sí, independientemente de que el diputado Arani no estuvo presente porque dijo que tenía una guince. No, una contractura. Una contractura. Una contractura. O sea, por ahí uno escucha algunas declaraciones de funcionarios electos y le da como una picazón en momentos tan especiales que hay que llegar como sea, por ahí hay que llegar. Para marcar historias, fundamentalmente. Exactamente. Doctora, la saco un poquito del tema 2x1 y como mujer le pregunto el tema de equidad, le pregunto el tema de violencia de género. ¿Qué es lo que haría la doctora Sonia Escudero desde diputada nacional o qué le quedó pendiente como senadora nacional respecto a lo que es violencia de género, igualdad política, igualdad en las listas y todas esas cuestiones que tienen que ver con las mujeres que permanentemente ya hace unos años vienen luchando a capa y espada para que se estandarice y se ponga al nivel parejo, digamos? Bueno, el tema de la equidad tenemos todavía en la Argentina asignaturas pendientes muy importantes. Yo había impulsado y presentado una ley de paridad que quedó en la nada, no llegó a tratarse, que la volvería a impulsar. Y a mí me interesa, porque cuando miramos un poco la historia argentina vemos que las mujeres en la Argentina hemos avanzado, tanto de hecho como de derecho, mucho. Si consideramos que recién en la década del... a principios del 50 fue la primera vez que pudimos votar en elecciones y hoy tenemos un congreso donde tenemos arriba del 36% de participación femenina decimos, bueno, hemos avanzado mucho. Cuando miramos las estadísticas educativas vemos que hoy las mujeres tienen una tasa superior a la de los farones en cuanto a formación secundaria, terciaria y universitaria. El acceso a la salud también, los índices de salud han mejorado mucho y han mejorado mucho justamente como consecuencia del acceso de las mujeres al congreso porque fue a partir del momento en que el Senado de la Nación tuvo una masa de mujeres importantes y eso fue recién después de la elección del 2001 cuando se pudieron aprobar las leyes de salud sexual y reproductiva que quedaban cajoneadas antes en el Senado donde había muy pocas mujeres. A partir de las leyes de sexualidad responsable y salud sexual y reproductiva pudimos avanzar mejor en los índices de mortalidad materna y mortalidad infantil con lo cual nos estamos acercando a la paridad en materia de salud. Pero ¿qué nos queda pendiente? La paridad política en todo el resto de los cargos no solamente los legislativos pero también la paridad en los cargos legislativos y en materia económica. En materia económica y en materia laboral las asignaturas pendientes son muchas. En materia laboral, por ejemplo, tenemos un atraso de más del 20% en el salario a pesar de tener la misma capacitación y hacer el mismo trabajo. Esa es una asignatura pendiente. Y en materia económica también porque el acceso a la propiedad en los directorios de las empresas vemos que hay pocas mujeres. Por eso uno de los planteos era una ley de paridad en los directorios de las empresas dándoles dos años de plazo a las empresas del Estado, a las empresas con participación estatal y cinco años a las empresas privadas para empujar esa igualdad que tenemos pendiente en materia económica. Si las mujeres no accedemos en igualdad a la economía y bueno, es muy difícil también que podamos acceder a la paridad en todos los cargos donde se toman decisiones. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicios públicos no tengan en sus directorios paridad de mujeres? Que el tema del tarifario se decida sin la participación de las mujeres. A mí me parece que eso es más importante. Toda empresa que contrate con el Estado deberíamos estar exigiendo esta situación de paridad. Me imagino que sí. Doctora, la corro para lo de la Corte, creo que es su especialidad esta. En sus declaraciones desde los últimos días dijo que se debería modificar y que usted vería con agrado que el mandato de seis años se alargue a diez años pero sin reelección. ¿Por qué no nos explica un poquito cómo es el contexto? Efectivamente. A ver, en nuestro sistema constitucional los jueces tienen un poder extraordinario porque los jueces hacen control de constitucionalidad. Es decir, tienen la última palabra para decir si una ley aprobada por la legislatura o un decreto del Poder Ejecutivo son inconstitucionales. Y si la Corte declara que son inconstitucionales se caen la ley y se cae el decreto. Fíjense el poder. Un poder extraordinario sobre las decisiones que toman las mayorías elegidas por quienes han llegado elegidos por la mayoría del voto popular. Y tomada por los jueces que no han sido elegidos por el voto popular. Esto es lo que se llama la dificultad contramayoritaria. Cómo alguien no elegido por el voto popular tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional y puede revertir decisiones tomadas por los otros dos poderes que sí tienen una legitimidad electoral. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, esos jueces que tienen tanto poder deberían ser vitalicios y la experiencia muestra que los jueces que tienen este poder de revisión constitucional y de veto a decisiones de otros poderes es mejor que no sean vitalicios. Porque nosotros necesitamos jueces que acompañan la evolución de la sociedad. Y no jueces que ya están desde hace tanto tiempo que a lo mejor terminan defendiendo intereses de ciertas minorías. Nosotros creemos que los jueces tienen que avanzar y conforme evoluciona la sociedad. Correcto. Diez años me parece importante porque diez años de acuerdo con nuestras leyes esa persona que acepta el cargo de juez de la corte se va a jubilar seguramente porque la jubilación se calcula sobre los últimos diez años se le está dando desde ese punto de vista una garantía de independencia a ese juez que va a cumplir diez años de aporte a la sociedad cumpliendo con lealtad con independencia la tarea que se le encomienda. Y la no reelección es importante porque como a los jueces lo propone el Poder Ejecutivo si el juez como sucede ahora dura solo seis años y tiene reelección ¿qué vemos? Jueces que están mirando congraciarse con el Poder Ejecutivo para que les renueven el mandato. Eso no significa independencia todo lo contrario eso significa profundizar la dependencia de los jueces con relación al Poder Político que es lo que tenemos que revisar. Seguro. Doctora muchísimas gracias por su tiempo siempre nos quedan ganas de escucharla y mucho y lamentablemente los tiempos en radio como en la televisión y está trillado usted lo sabe son tiranos y pasan volando pero esperamos poder contar con su presencia aquí en nuestros estudios en algún momento que usted tenga un momentito libre porque nos han quedado muchísimos temas pendientes. Como no con todo gusto ¿no? Un saludo y muchas gracias por el contacto y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.